¿Por qué te vas de mis hijos? Yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también del amor que te di ¿En dónde lo has dejado? Porque al decir verdad yo ya no puedo estar Y un día más ya solo Siento una tempestad tal vez me va a matar Tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida ¡Qué lejos mueve! ¡Aquí a todos los primos! ¡El hijo Toñito por ahí! Intentaré otra vez la forma de vivir Vivir sin tu cariño Porque al decir verdad ya me haces falta Tú como la madre a un niño Porque al decir verdad yo ya no puedo estar Ni un día más ya solo Siento una tempestad tal vez me va a matar Tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor, devuélveme el calor, 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 devu